Bueno, ¿cómo le decimos de... bueno, del canal? Ay, me decían que para cuándo el canal de YouTube. Pronto, pronto. Les prometo que yo estoy súper dispuesta a hacer... Porque soy cantante. Para los que no saben, soy cantante, actriz, estudio la carrera. Chill the fuck out. Oh, wow. ¿Por qué hijo eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? Aquí. Bueno, bueno. Yona, gracias por los 20 bits. ¿Qué pedo con Pulo y Capri? Yo.